Hoy por hoy podemos decir que muchas patologías que requieren trasplante de médula ósea, hacer un trasplante de sangre de cordón umbilical es lo mismo o parecido que hacer un trasplante de médula ósea y hay otras patologías por fuera de lo que es estrictamente hematología y oncología que también se están empezando a beneficiar del uso de células madres de cordón umbilical. Patologías de carácter neurológico como puede ser, por ejemplo, la parálisis cerebral o el autismo. Hay evidencia que los niños que reciben sangre de cordón umbilical, en realidad células madres, no la sangre en sí mismas, son las células que están contenidas dentro de la sangre, se ven beneficiados en lo que son sus habilidades de comunicación, una mejora en su lenguaje. Nosotros hemos tenido oportunidad de participar en ensayos de una universidad muy reconocida, ubicada en Carolina del Norte y quien su líder de equipo es la doctora Joan Kutzberg, a quien hemos tenido la oportunidad de conocer y nos ha visitado en algún momento y ellos llevan adelante varias líneas de trabajo de investigación neurológicas y una es la del autismo. Y lo que han visto es que estos chicos que tienen patologías de este espectro se ven beneficiados de la utilización de células madres.